Hola, hola, consecuentes seguidores. Bienvenidos a CatmodaTV, tu canal para aprender y emprender. Quien te habla, César Torrealba, y en este año nuevo quiero comenzar una nueva sección que lleva por nombre Tertuleando entre costuras. Y esto tiene que ver con contar la historia de esas personas emprendedoras que han ido aprendiendo poco a poco, bien sea empíricamente, bien sea autodidacta o en cursos e incluso en universidades. Es compartir e inspirar a otras personas a que sí se pueden, porque detrás de cada conocimiento y de cada aprendizaje hay una historia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes para no hacer de este canal el canal solo de tutoriales para proyectos de costura, sino también de inspirarse para aprender y emprender. Entonces, quiero comenzar en este primer capítulo de muchos que vendrán contando mi vivencia en la trayectoria que he tenido en la costura. Esa es la razón por la que hoy en este vídeo quiero compartir con todos ustedes de dónde, cómo, cuándo y quién me enseñó a cortar y a coser. Yo soy oriundo de Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela. Allí fue donde comencé los primeros pininos en el arte de la costura de la mano de Magdalena Márquez, mi abuela, a quien le debo y le honro con nombrarla siempre, con dedicarle todos mis trabajos y porque sé que siempre está conmigo y porque para mí es mantenerla viva cada vez que la nombro y cada vez que la pienso. A ella vayan todas mis dedicaciones de siempre y gracias, 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 porque sin ella no sería lo que soy hoy. Tenía la idea, la intención, yo siempre lo digo en las entrevistas, de enseñarme a cortar y a coser para que cuando su hermana muriera, que no se había casado, porque no era agradable escuchar, para un niño de 9, 10, 11 años, no es agradable escuchar que la persona que duerme contigo, que te consiente, que te engríe, va a morir y tienes que hacerle un vestido de novia. Sin embargo, a regañadientes, siempre tenía las ganas de coser. Siempre recuerdo que mi abuela me decía, mientras cosía, recuerde que tiene que aprender bien y prepararse porque usted le va a hacer el vestido de novia a mi comadre cuando se muera. Y yo paraba la máquina y decía, pero es que yo no quiero que mi tía Dima, yo le decía a mi tía Dima, yo no quiero que mi tía Dima se muera. Y mi abuela me decía, pero es que eso va a pasar. Y es su compromiso y para eso lo estoy enseñando. Al final, yo nunca en vida le pude hacer un vestido a mi tía Dima porque mi tía Dima se molestaba. Sin embargo, cuando mi tía partió, que fue en julio del 95 creo, me tocó hacer ese trabajo. Y recuerdo que para esa época yo trabajaba en la empresa con la que me inicié, digamos, profesionalmente en esta área. Y cuando yo le dije a la jefa, que se llama Graciela Giampapa de Brucato y su familia muy bella también, el señor Alberto Brucato, Graciela y Pino, a quienes le mando besos y bendiciones y muchos abrazos. Y lo mejor para ellos, recuerdo que ella me dijo así, vaya con Pino a comprar las telas, aquí está el dinero y póngase a hacer lo que tiene que hacer. Porque ya yo le había contado a ella como yo había comenzado en esta aventura de cortar y coser. Así que, ¿qué le podía pedir yo si no darle las gracias? Y a ella y a mi abuela. Mi abuela se fue una semana después. Porque siempre se decían cuando estaban conversando, comadre, si usted se va primero, recuerde que me lleva. Y entonces la otra decía, pero si usted se va primero, me lleva, no me deje acá. Y así fue. Mi tía Dima se fue un domingo, mi abuela se fue el siguiente domingo. De esas cosas maravillosas que pasan en la vida, en la conexión, las conexiones humanas que uno crea. Bueno, esa es la realidad de una parte de mi historia. De allí en adelante entendí que se rompía ese ciclo, esa imposición, cerraba un ciclo y ya no veía entonces como tan forzado el tema de la costura. Y fue cuando decidí, así como perfilarme más, a tener conocimiento, buscar técnicas, prepararme mejor para avanzar en este maravilloso mundo. Entre esas aventuras fue pasando el tiempo y a los 14 años me voy a Caracas, o me lleva mi abuela a Caracas, para comenzar a coser trabajando en el taller de mi tía. Es allí donde comienzo entonces a conocer las máquinas, las diferentes máquinas, a conocer el personal que se involucra en lo que es la producción de ropa a nivel industrial. Y paso entonces a disfrutar, a maravillarme con toda esa tecnología que para mí no existía. Pasado el tiempo, tuve más curiosidad de seguir ampliando conocimientos y comencé a cortar telas compradas por mí cada vez que tenía la oportunidad, donde hacía ropa para mi hermana y hacía también ropa para mí. Fue pasando el tiempo y entonces comencé a hacer cursos básicos de corte y costura. Y había unos libritos que siempre compraba para leer, porque para aquella época pues no existía internet. Y de esa forma fui como documentándome y aprendiendo un poco más de todo este arte que ahora es mi pasión. Pasado el tiempo, recuerdo que existían las revistas Burda y los patrones. Me encantaba analizarlos, sacarlos, ver cómo se hacían las piezas y eso me fue como motivando cada vez más. En una oportunidad se me presentó que corté un vestido para 15 años para una chica, hija de un contador en una empresa de modas. Allí, ese señor contador me conectó con los dueños de la empresa, donde me dieron la oportunidad de avanzar en la parte de modelismo industrial. Vi con más seriedad todo este arte y fui a inscribirme en una academia donde estuve un buen tiempo y aprendí muchísimo gracias a la profesora maravillosa que me tocó en esa oportunidad. salía del trabajo, iba a la clase y regresaba entonces al día siguiente a experimentar lo que había aprendido el día anterior porque ellos sabían que yo no tenía estudios, digamos, académicos, que la mayoría de las cosas la hacía primero por la enseñanza que me había dado mi abuela y luego por cursos pequeños que había hecho y de esta forma entonces fue más fácil avanzar. Cuando comienzo a trabajar la parte de patrones, recuerdo que le decía a la profesora que me ayudara cuando se me complicaba una pieza, entonces salía corriendo a la academia a presentarle a la profesora el trabajo para que entonces ella me ayudara a resolverlo. Y de esa forma fue muy práctico, más que teórico, todo lo que fui aprendiendo. Me gustaba, claro, por supuesto, ver la ropa por dentro, revisarla, analizarla y ver cómo eran los acabados. Eso me llevó a tener muchas ideas a la hora de comenzar a hacer mi propio emprendimiento. Luego de esa empresa me salió la oportunidad de trabajar en un banco. Trabajé un tiempo en el banco, pero nunca dejé de coser porque hacía mi ropa y tenía ciertas clientes a las que le cosía en las tardes o los fines de semana en la casa. Entonces siempre tenía que hacer. Además que siempre me gustó coser para mis hermanas y coser para ciertas personas de la familia. Recuerdo que había un cliente que siempre me decía, me preguntaba por la ropa que me ponía y yo le decía que yo la hacía y me decía, ¿por qué no te vas y montas tu propio negocio? Que yo veo que tienes potencial. Y yo le decía, no me atrevo. De verdad, no me siento capaz. Al final, esa persona fue la, digamos, la que me impulsó, la que me llevó a analizar que sí podía. Me fui del banco y comencé los primeros meses a hacer un curso de microempresa en una institución pública y al mismo tiempo pagué un curso privado. Tener como más opciones para aprender. Y después que terminé esos dos cursos, entonces fue cuando me di cuenta que tenía que armar un proyecto para ver a qué público me iba a dirigir, para ver qué tipo de ropa iba a hacer, para ver qué tipo de trabajo realmente iba a comenzar y cuántas personas necesitaba. Compré las máquinas que aún conservo, que aún tengo conmigo y con eso comencé en casa de mi tía, con la que comencé al principio cuando conocí las máquinas. Ella misma me brindó la oportunidad de comenzar mi emprendimiento en su casa. Fue allí entonces cuando llegó el momento en el que necesitaba más espacio y tuve la oportunidad de asociarme con unas personas y monté una tienda pequeña en un centro comercial, el cual no me resultó. Duré muy pocos meses y de allí salí a casa de otra tía que también me dio la oportunidad desde una habitación en su casa y fue entonces cuando comencé a hacer mi cartera de clientes. Allí entonces me dediqué a trabajar la ropa a la medida y hacer reparaciones, pero solo previa cita. Fue de esa forma cuando me di cuenta que sí podía realmente avanzar y que tenía muchas capacidades. Entonces me dediqué a hacer vestidos para fiesta, vestido para 15 años, vestido para novia, vestidos para comunión, para bautizo. Y siempre también hacía arreglos porque una de las cosas que más me apasiona es reciclar la ropa, es reparar la ropa, es transformarla, darle más vida a esa pieza que parece que se está terminando. Bueno, a mí me encanta tomarla y reconstruirla. De allí me fui a un local ya independiente, a otro sitio de otro nivel de público y estuve por esa zona, yo creo que como 15 años aproximadamente, donde se me presentó la oportunidad de crear las guayaberas, que todo fue, digamos, no creo que casualidad, sino causa, causalidad. Porque yo en mi vida siempre había como rechazado la guayabera. Recuerdo que cuando era pequeño mi papá usaba guayaberas y me ponía guayabera. Y a mí las guayaberas no me gustaban porque cuando eran de lino, picaba y me incomodaba. Entonces ver la camisa ya me generaba rechazo. Sin embargo, para esa oportunidad se me presenta que, digamos, un tiempo difícil en el que no había suficiente producción en el taller y tengo que buscar otra alternativa. Y llega por causa de Dios, por causalidad, llega alguien preguntando que si hacía guayaberas. A lo que yo respondí que no. Sin embargo, yo había hecho una guayabera o una improvisación a guayabera a una persona muy especial, una amiga muy querida, Bexy, a quien le mandó besos y cariños. Y esa guayabera realmente no era una guayabera. Era una improvisación a guayabera. En mi mente no me pasaba a hacer guayabera. Recuerdo que ella fue con la idea de hacerse una guayabera y yo le dije, no, pero vamos a hacerte algo más bonito, que parezca una guayabera, pero que sea como más actual. Para los que no saben lo que es una guayabera, es una pieza latinoamericana, ícono en ciertos países como Panamá, como Cuba, como México, que tiene cuatro bolsillos, que tiene alforzas en el delantero y en la espalda, que tiene charreteras, que tiene bases. Entonces, eso es una guayabera. Recuerdo que llegó alguien y me preguntó si hacía guayaberas y yo le dije, no, no hago guayaberas, realmente no es a lo que me dedico. Sin embargo, me quedé pensando. Pasado unos días, recuerdo que cerca de Semana Santa llegó alguien de otro estado y me pidió que le hiciera algo así como 22 guayaberas, algo así creo yo, no recuerdo. Lo cierto es que venía Semana Santa y los necesitaban para los próximos días siguientes a Semana Santa. Y yo dije, pues lo tomo, lo hago. Claro que sí, sí hago guayaberas. Hice ese pedido de pocas guayaberas, que era para una institución, y de allí, de ese pedido, recuerdo que pasé Semana Santa trabajando porque había que entregarla después de Semana Santa. Le entregué, la señora se la llevó y a los días me llama para pedirme algo así como 64. Y luego me recomienda a otra persona que me pide 300 y tanto. Y yo dije, bueno, por acá es la cosa. Así que me toca enseriarme con esta pieza que en mi vida había rechazado. Decidí hacer como una pequeña encuesta e irme, y esto lo había aprendido en el proyecto que había, el curso que había hecho de microempresa. Agarré, me hice unas cuantas preguntas y me paré en un trayecto aproximadamente como 10 cuadras a hacer preguntas, ¿no? A preguntarle a las personas, ¿conocen la guayabera? ¿Te gusta la guayabera? ¿Qué te gusta de la guayabera? ¿Qué no te gusta de la guayabera? ¿Cómo te gustaría? Y me di cuenta que a las personas adultas les gustaba, que a las personas jóvenes no les agradaba la idea. Entonces me reformulé las preguntas y a la semana siguiente salí nuevamente a hacer el sondeo de mercado. Ah, porque además para esa época estudiaba administración, mención, contabilidad de costos, y allí en una materia que se llama ADP, administración de la producción, entonces se veía también todo ese tipo de proceso antes de la producción. Y yo decidí hacer mi sondeo de mercado como tenía que ser, y fui y me presenté entonces con algunos bocetos y solamente a gente jóvenes. Entonces le comencé a decir, mira, imagínate que esto es transparente, imagínate que estos son estos colores, que te queden tallados, que el vestido tiene la espalda afuera, porque decidí trabajar la reinvención de la guayabera. Fue entonces cuando me di cuenta que sí había la posibilidad de avanzar en el mundo de la guayabera, tomarla, adoptarla, hacerla mía y trabajarla a mi manera, respetando las características, como siempre digo, que conforman esta pieza ícono de muchos países latinoamericanos. Entonces comencé a hacer ciertas piezas como a inventarla, a diseñarla, a coserla, a medida que iba haciendo pedidos de guayaberas clásicas tradicionales que me hacían otras personas. Se presentó la oportunidad de conocer a una amiga también que me pidió, ella tenía un desfile de moda para esos días y resulta que las personas que le iban a hacer su colección, su producción, se echaron para atrás. No sé qué sucedió con eso. Lo cierto es que ella llega y me dice, César, ¿crees que me puedes ayudar a sacar esta colección? Y yo le digo, claro que sí, porque casualmente no tengo tanto trabajo en el taller, así que tengo la posibilidad de sacártela. Y esto fue así como que algo de agrado, de cariño. Ella me trajo, me recuerdo que era una colección de camisas, me trajo los modelos que quería y yo me dediqué a cortar y a coser con mi equipo de trabajo y sacamos esas piezas, creo que en dos semanas. Ella presentó su colección pasados los días, me llama, me dice que se quiere acercar al taller y nos encontramos en mi taller. Entonces me propone que yo participe en un desfile de moda. En mi vida yo no tenía eso en mente, realmente no tenía intenciones de hacer desfiles de moda. Sin embargo, me insistió tanto que le dije, bueno, yo lo hago con una condición. Tú te encargas de toda la logística que conlleva hacer un desfile, la producción de un desfile que yo me encargo de la producción de la colección. Me dedico única y exclusivamente a hacer las piezas que voy a usar, que se van a usar en esa colección, en ese desfile. Y así sucedió. Ella se encargó de buscar los patrocinantes, el local, la academia, los modelos, todo. Ella se encargó de todo. De verdad que Ximena, donde te encuentres, te envió muchos cariños y muchas bendiciones. Y sabes que te quiero a pesar de la distancia. Debe estar en Chile. Este pasó lo que no me esperaba. Eso fue a principios de noviembre. Y yo dije, bueno, ya quedé exhausto, cansado, agotado, yo voy a ir con calma, descanso. Y ya en enero comienzo entonces a ver de qué manera meto las guayaberas en el mercado. Y no descansé. Porque eso sucedió un día viernes. Y el día lunes ya yo tenía pedidos de piezas que había presentado en ese desfile, donde recuerdo así por encima que había puesto guayaberas, cuello halter, guayaberas transparentes para mujeres y para caballeros también. Había puesto vestidos sirenas en guayabera. Había puesto texturas como chantú, chifón, organza, bueno, el lino, por supuesto, el Oxford y otras texturas más de las cuales después yo decía, Dios, ¿qué hice? ¿No? Porque no pensé que... Yo lo hice como para un momento de show, de pasarela, y todo resultó, digamos que para comercializarlo. Entonces, decidí como ir abriendo espacio y crear mi propia colección atemporal de guayaberas. De esa forma, se mantuvo mi taller por mucho tiempo y luego fuimos abarcando la parte de comuniones, porque generalmente para los niños hacer la comunión lo hacían con camisa manga larga y pantalón de vestir o liki liki, que es un traje tradicional de Venezuela y también usaban flu, terno, blazer, parto, no sé cómo le llaman en tu país, pero esa pieza también se usaba mucho para hacer la comunión. Entonces, yo empecé a implementar, a introducir, a comercializar la guayabera para comunión. Recuerdo que monté guayaberas cuello Mao, guayabera cuello clásico, guayabera dos bolsillos, cuatro bolsillos sin bolsillo, guayaberas solo alforza, guayaberas con pespuntes, guayaberas combinadas y después empecé a jugar la temática, digamos, familiar, donde vestía a la familia del comulgante y al comulgante más o menos similares como para que quedara para la posteridad las fotos, las cuales quedarían para toda la vida. Entonces, yo dije, esto va un poco más allá de solo guayaberas para comunión. Vamos a involucrar a la familia, a los hermanos, hermanas, mamá, papá, y de esta forma fui entonces también calando un poco más allá con los bautizos, las bodas civiles en la playa, en salones abiertos para celebraciones diurnas. y así se fue abriendo todo el espectro donde después ya tenía la conexión de una academia muy nombrada en Venezuela que es Belancasar de mis grandes amigos Hernán y Alex, a los cuales les mando muchas bendiciones y abrazos también porque son, yo digo, comenzamos, digamos, con un proyecto y ya para mí son como mi familia, como mi gente que forma profesionales en las pasarelas, bien sea para concursos de belleza o para pasarelas como tal, diseño de moda y o para fotoposes. Ellos son maravillosos en eso, con ellos me alié entonces y hasta el sol de hoy han pasado tantos años y seguimos conectados y abrazados como alianza comercial. Allí, en uno de los desfiles donde ellos estaban, recuerdo que me tocó vestir a ciertos artistas entre esos artistas había una niña muy bella, carismática y coqueta y le puse un vestido tipo Marilyn Monroe con cuello ancho al estilo guayabera. A su papá no le agradaba mucho la idea de las guayaberas porque él, de cualquier manera, también rechazaba un poco como ese estilo caribeño de la guayabera. Sin embargo, cuando él vio el desfile quedó encantado y fue y me visitó al taller. Lo cierto fue que después hicimos mancuerna porque terminó siendo digamos, la persona indicada para posicionar mis piezas en aproximadamente como 27 tiendas. Mario, a ti también te mando un abrazo porque gracias a ti y a tu esposa Verónica, quienes fueron maravillosos maravillosos en esos tiempos y con los que de verdad disfruté mucho la parte de la producción. De allí, bueno, la situación en Venezuela comenzó a desmejorarse, por lo tanto, hubo entonces muchos cambios, pero sin embargo, quedé como quien reinventó la guayabera en Venezuela y además de eso, pues lo dejé como ingreso de entrada de ingresos fijos mensuales como línea atemporal y además seguía haciendo arreglos y seguía haciendo vestidos de fiesta y vestidos de novia, vestidos de 15 años porque lo que hizo fue abrirse más a pesar de las vicisitudes y de la situación que vivía en el país, logré encaminarme en la moda, mantenerme en la línea atemporal de guayaberas además de seguir haciendo otras cosas como los arreglos y los trajes de fiesta o de novia. A todas estas le cuento todo esto para que sepan de dónde sale César Torrealba porque lo que comenzó con una imposición que me puso mi abuela terminó siendo la pasión de mi vida hoy en día estoy haciendo tutoriales para enseñar a muchas personas que le apasiona que quiere que desean aprender corte y confección y entonces decidí abrir Cat Moda TV ahora me encuentro en Perú siempre voy a mi país cuando hay la oportunidad pero desde Perú sigo creando haciendo formando formando y viviendo mi aventura apasionada en el arte milenario de corte y confección y con esta historia entonces quiero impulsar a muchas personas que estén interesados en aprender en avanzar en conocer porque hay muchas técnicas cada quien tiene un estilo busquen siempre su estilo no se guíen por la moda porque la moda no le queda bien a todo el mundo y eso hay que tenerlo claro hay una parte que sabes que te queda porque anatómicamente te favorece porque el clima te lo permite o porque sencillamente tienes las facilidades pero resulta que estéticamente a lo mejor no te queda bien puede pasar que los colores no van para tu piel y entonces dicen dictan que esos son los colores de la moda yo creo que cada persona debe buscar su propio estilo ver lo que le acomoda en la moda y de allí entonces avanzar para comenzar a hacer su propio closet lo único que sí creo es que en un closet siempre debe haber una pieza negra una pieza blanca una pieza azul una pieza roja y con eso tú vas logrando hacer tu propia tu propio outfit tu propia forma de vestir sin seguir parámetros que no siempre te favorecen por otro lado también quiero decirles es que en las redes sociales consigues mucha información pero que consigas bastante información no te forma porque la formación la consigues en instituciones o la consigues en preparaciones personalizadas pero en la información puedes aclarar dudas puedes tener conocimientos pero necesitas quien te guíe personalmente entonces como te digo en las redes sociales consigues mucha información pero debes ir a un instituto para la formación porque no es nada más el trazar y el cortar además de eso existe un lenguaje además de eso existen unas técnicas que debes ir aprendiendo y que luego tú haces las técnicas acomodadas a tu manera a tu forma y a tu estilo por ejemplo yo aplico para hacer camisas yo aplico la costura inglesa para hacer vestidos de fiesta yo aplico costuras francesas pero para hacer ropa casual o deportiva yo aplico costura recta y remalle lo básico industrializado yo no trabajo alta costura yo digo yo trabajo alta moda porque la alta costura se compone del 90 95% de costuras a mano y quien paga una ropa hecha toda a mano que tardas tantos días en elaborarla nadie te la va a pagar entonces la gente paga ropa industrializada o la mayoría de la gente paga ropa industrializada entonces yo hago alta moda yo no hago alta costura y trabajo con cariño si trabajo con cariño pero cobro lo que considero que me merezco según todo lo que he aprendido y cobro por mis conocimientos ok entonces vayan perfilándose para que avancen en este mundo maravilloso pero respeten y respétense que nadie les ponga precio a su trabajo pero sean honestos y hagan trabajo de buena calidad que eso es importante también y dicho todo esto entonces quiero cerrar dándole las gracias porque ya somos tres mil quinientos y tantos y para mí es como un sueño y gracias a ustedes lo he ido logrando y espero seguir dejando mucho más para que quede un legado para que quede siempre sentado lo que hice y lo que fui si gracias por suscribirte gracias por compartir gracias por acompañarme bienvenidos todos muchas bendiciones y recuerda entonces que desde ahora en adelante estaré haciendo una sección que se llama tertulia entre costuras así que verán personas emprendedoras estudiantes preparados gente autodidacta que conversa de moda desde su inicio su proceso de aprendizaje sus aventuras y todo lo que conlleva el arte de la moda gracias por estar acá así que con ustedes será hasta otra oportunidad de la ¡Gracias!